¿Y qué es lo que está pasando en el bar? Hace aproximadamente dos meses, unos chicos menores, primero eran tres, ahora son cuatro, están identificados con las cámaras de los vecinos, empezaron a rondar por las calles y a robar, a sustraer cosas, después empezaron a romper vidrios de autos, llevarse mercadería de los autos, gomas de auxilio, y ahora se atrevieron a más. Entonces, hace dos noches rompieron el portón de mi casa, entraron al patio, sacaron algunas cosas y no contentos con eso, volvieron anoche y ahí sí, con algo mucho más fuerte, destrozaron el portón, lo doblaron, pero como hicieron mucho ruido, todos los vecinos nos despertamos y nos alertamos y se escaparon, no los vimos. Estamos hablando de Costanera y Victorino Rodríguez, fundamentalmente, que es la zona de entrada y salida de la gente, de los ladrones. Pero esto se ha extendido también a la José Esteban Bustos, que es una cuadra paralela de Aterín. Y generalmente actúan entre las tres y las cuatro de la mañana, eso sí lo tenemos. ¿Cómo cruzan por acá el río, en esta zona? Salen corriendo, bajan, y es como un tobogán, y como no hay agua, cruzan caminando. Cuando hay agua también, porque tienen el puentecito que les permite saltarlo. Es decir, acá se faltan dos cosas, que saquen el puentecito y que el destacamento se venga para acá, porque es la zona caliente de esta parte, digamos, que es la que controla, porque roban en todo el barrio, pero que es un robo constante en todos lados, vos vas caminando y te sacan. El tema es que podamos lograr que esta parte no sea la salida para ellos. Yo estoy acá, digamos, a 15 cuadras, cerca del Parque de las Naciones. A la vuelta de mi casa, a una cuadra desvalijaron una casa. A la vuelta del otro lado desvalijaron otra casa, literal, así desvalijaron, te hacen una mudanza, nadie ve nada, nadie escucha nada. Han decidido prácticamente no dejar las casas. ¿Cómo es que hacen más en época de verano? Bueno, nos vamos turnando en la familia, generalmente la familia somos 4, 5, y nos vamos turnando, aparte de, bueno, con grupos de WhatsApp de los vecinos, que hace muchos años ya nos venimos manejando. De una cuadra, todos tenemos grupos de WhatsApp de la cuadra, grupos generales. Las están autocuidando, digamos. Sí, sí, hace mucho que nos venimos autocuidando, lo que pasa que ahora en este último tiempo la cantidad de hechos se han hecho como más intensos y más peligrosos, y ahora es permanente.